Álamos representó al sur de Sonora con su participación en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2024, donde en esta ocasión la sede fue Veracruz, evento que arribó a su sexta edición y donde Álamos pudo mostrar parte de su riqueza cultural. La promoción de Álamos fue encabezada por el titular de la oficina de turismo, Alan Apodaca, quien junto a representantes de la ciudad lograron exponer los atractivos característicos, además de representar una oportunidad de promover un intercambio de culturas junto a otros estados. Asimismo, mencionaron que este evento reúne a los pueblos mágicos de todo el país, ofreciendo una ventana al mundo para mostrar el patrimonio único de cada rincón de México. Este encuentro refuerza el compromiso de Álamos con la preservación y promoción de su identidad cultural, como una oportunidad para turistas de todo México y el mundo a que conozcan y puedan visitar el pueblo mágico de Álamos, explicaron. Durante el evento se pudieron presentar artesanías, así como parte de la gastronomía que ha distinguido a Álamos, el cual es elaborado con el sudor y esfuerzo de familias alamenses. Para Diario del Mayo, informó Edgar Coronado.